Otra vez, de nuevo aquí, contento porque a simple vista reconozco al menos 30 árboles por su nombre. Contento porque cruza un estornino y ya no me pregunto a dónde le lleva su prisa, en qué día cae la fiesta, cuándo la cena. Si de todas las acequias bajara un poco de agua después de esta lluvia, si de todas las canciones un poco de su letra, no preguntaríamos si hoy es suma, si nublado, lamento o tiempo. Otra vez, de nuevo aquí, con la oscuridad del mundo que es su lumbre, como dice Rilke, sin haber dejado nada por el camino, sin haber encontrado más que lo útil para estar al cabo de las cosas y no perder aquella luminosidad que se extiende al llegar a las ramas. Ya no pregunto a qué hora termina este momento, ni por qué al otro lado de estos bosques hay pescadores que empujan la barca al mar como si fuera una verdad. Aquellos que antes de la pesca preparan la voz para que resuene feliz en la lonja, tan seguros están, tan completos. No piensan que los muelles son una forma de morir, porque también allí llega la fruta, la cayena, la soja y el color de los marinos que pasan de un meridiano a otro como tú cambias de calle. Y beben, no es un tópico, lo comprado en la última isla y duermen en lo estrecho y húmedo. Y saben que el mar es para soñar no más que los algodonales o las dunas o el reflejo de los álamos que bordean las carreteras y así les dan prestancia de ruta como si condujeran a algún lugar del cielo. Gracias.